Al sol y al viento, a la gente con alma y al universo A la gente con alma y al universo Las palabras que te digan, no me las tome en serio Que las palabras que te digan, salen de mi desvarío Son locura y sin sentido Salen de mi desvarío, son locura y sin sentido El corazón ya no manda en tu persona La luz que habita en el mundo, ya es una sombra Ya es una sombra, mares, es una sombra La humanidad se silenció, la tierra lloró La gente se ha vuelto loca En este mundo que habitamos La gente se ha vuelto loca Están perdiendo el sentido La razón no está de moda Ahí están perdiendo el sentido La razón no está de moda Y es un dilema este camino Por eso quiero andar lo mejor Contigo Y yo no quiero Lo que tú quieres Y yo no quiero Lo que tú quieres Pero te quiero Pero te quiero Como tú eres Dímelo de buena manera Ay, si quieres Que yo me vaya Dímelo de buena manera Ay, pa' que no me duele la alarma Y no me mueve Era de pena El corazón ya lo siente Este silencio La ausencia que más deja Ahí es mi cuerpo Ahí es mi cuerpo, mares Ahí es mi cuerpo Cantar por alegría Es mi consuelo Y en mi consuelo El mundo gira deprisa Y yo lo siento La vida se desmorona Si no te tengo Si no pensamos con calma Nuestros deseos Se volverán en contra Como tu miedo El mundo gira deprisa Y yo lo siento La vida se desmorona Si no te tengo Si no pensamos con calma Nuestros deseos Se volverán en contra Como tu miedo Si no pensamos con calma 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 Si no pensamos con calma